Bienvenidos a Sesiones de Mediunidad Contadas por un Medium. Soy Medium Leonardo y esta sesión la titulé Es mi turno. Antes que nada, agradezco a las personas que escuchen esto y les voy a contar cómo es esto de mi turno. Lo que tienen a veces las sesiones de mediunidad es que no siempre se va a manifestar la persona o el espíritu que uno quiere. No, no, no siempre. Obviamente quizás no se manifieste de la forma que uno desee. ¿Por qué pasa esto que no se manifiesta? Bueno, hay todo un orden espiritual, se podría decir, que el que se tiene que manifestar es esta persona. En ese orden espiritual es porque una de las causas podría ser de que necesita aprovechar el canal mediúnico para contar algo, entender de que ese algo es lo que sí o sí necesita demostrar cómo está. En ese sí o sí demostrar cómo está o qué quiere decir o qué quiere sanar. Por eso la sesión de hoy se llama Hoy es mi turno. Bueno, resulta de que la consultante empieza a querer conectar con el espíritu de su cuñado. Yo ya aviso esto de que puede pasar, de que no sea el espíritu de la persona en sí el que aparezca. Entonces, cuando veo, le digo, mira, la consultante está obviamente muy expectante a través de la videollamada, empiezo a sentir que se incorpora el espíritu de alguien. Pero este espíritu de alguien es muy serio, muy retraído. Empiezo a sentir una profunda tristeza, depresión, diría yo. Le voy diciendo a la consultante, tanteando cómo está, porque no quiero crear ningún shock, porque uno no sabe en qué parte del duelo está, a veces. Entonces, le digo, mira, yo siento de que esta persona está muy triste, dice que tendría que haber hablado con vos más. Veo que ahí entra con una motita a una casa. Y después se va al cuarto. Siento mucho ahogo. Golpea un sillón o una cama, no me queda claro. Y en ese momento que le digo, mi mano va directamente a mi cuello. La consultante me mira, yo me aprieto un poco el cuello, me dice así. Digo, sí, ya imagino que es esto, entiendo, que decidió ahorcarse. Estas causas son policausales, digo, así que veamos de qué se trata. Digo, por favor, nada de revancha, ni de venganza. Entonces, el espíritu dice, yo era el último orejón del tarro. Mis padres no me querían. Ese fue el principal problema. Para mí, perdón lo que van a escuchar, fui producto de un polvo, no fui producto del amor. Fui producto que ellos tuvieron ganas de coger, nada más. No fui producto del amor. Le digo a la consultante esto y me dice si eso es cierto. ¿Qué hicimos? Una constelación familiar para poder devolverlo al árbol que nadie más quiera ahorcarse. Y a su vez también para darle una despedida. Después de esto charlamos un rato con la consultante y quedó mucho más tranquila. Igualmente se les recomienda siempre, siempre ir al médico o al psicólogo. Gracias por escuchar esta sesión y disculpen el lenguaje. Quizás un poco obsceno para algunos, pero a veces los espíritus se manifiestan de esta forma. Muchísimas gracias. Gracias.